Amigos de TVMás, nos encontramos en el NotFest 2016, estamos muy contentos de por fin haber llegado. Este evento de dos días es toda una celebración para el metal. Va a haber muchísimas bandas de Estados Unidos, algunas de Europa, algunas de México. Estamos muy contentos porque esta celebración por primera vez, en la cual vamos a poder, obviamente, apreciar todo tipo de fans, muchos metalheads. A mis espaldas se encuentra la entrada, vamos a mostrarles algunos aspectos, pero sobre todo, cuáles son las características y qué es lo que hace este festival, una experiencia única. NotFest 2016, aquí estamos y vamos a metalear. Les quiero preguntar, ¿qué bandas vienen a ver? Algunas de las bandas que se presentaron el primer día son Y como cierra del evento, la banda creadora del festival, Slipknot. Amigos de TVMás, nos encontramos muy bien acompañados. Esta entrevista particularmente me da mucho gusto porque me encuentra con un carnal y entiendo que viene con su hija, entonces quiero que él les platique la experiencia del NotFest. Es una cuestión familiar, de celebración y pues a fin de cuentas, en el que todo es una hermandad, es una familia. Cuéntanos, ¿qué vienes a ver? ¿Cómo es venir con tu hija? Pues para mí es una experiencia, pues, o sea, imagínate, a mí me gusta el metal desde que estoy chiquito y ahorita mi hija me sigue, me sigue con esta onda y pues es lo mejor, lo mejor de mi vida. Y me comenta mi hija con todo gusto, papá es el mejor día de mi vida, ¿no? Imagínate. Ah, increíble. Sí, no, venimos a ver sobre todo a Disturb, que es su banda ahorita preferida, llamar el imánzo. Un saludo para la radio y televisión de Veracruz. Yeah, NotFest. 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 NotFest.